Cocinando con Mickey, presentado por Taquería La Furia, con el auténtico sabor mexicano. Mark Uppletgate, abogado, conozca sus derechos, haga sus reclamos. Mister Pulpo Marisquería, comida mexicana, sushi y mucho más. Truz Professional Indiana, productos para el cuidado del cabello. Sandy Obando Professional Cosmetic, la maquilladora de las estrellas. Roy Taco, qué rico taco. Escandia, la mejor locación, al mejor precio. Geek Show Eventos, seriedad y garantía en espectáculos. Geek Show FM, la radio latina en el mundo. Supermarket Latino Hola mi gente, bienvenidos a la segunda temporada del magazín más visto de la televisión hispana. Cocinando con Mickey por Telemundo Indy, apoyando a los latinos en Indianápolis. El mejor magazín de la televisión hispana en Indianápolis, está de vuelta. Cocinando con Mickey, los fines de semana por Telemundo Indy, canal 19. Apoyando a los latinos en toda Indiana. Hola mi gente querida de Indianápolis, bienvenidos a otro episodio de Cocinando con Mickey. Por Telemundo Indy, por Telemundo Indy, en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo. Él cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito legal, apoyando a la comunidad latina de Indianápolis. Sin más espera, vamos a darle un fortísimo aplauso al abogado de los hispanos, Mark Applegate. ¡Bienvenido a mi cocina de cocina con Mickey! He estado esperando mucho tiempo para estar a partir de este show. Bueno, Mark está estrenando la cocina. Como pueden ver, tenemos nueva locación. Así que vamos a darle un aplauso al equipo de producción que trabajó sumamente duro para diseñar este nuevo espacio para todos ustedes. Mark, ¿cómo has estado? Cuéntanos. Bien, bien, bien. Pues pasé muy buena... ¿Cómo estuve las vacaciones? Como Navidad y estoy... estoy muy ocupado. ¿Ya descansaste suficiente? Pero estoy ya, pero estoy muy alegre estar aquí. Bueno, el día de hoy vamos a estar cocinando una de las recetas favoritas de Mark y me refiero al hot dog... De estilo de Chicago. ¡Aplausos para este hot dog! Bueno, a continuación, Mark les va a dejar saber a todos ustedes cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para preparar estos ricos y suculentos hot dogs. Así que, Mark, nos vemos. Tenemos como... Un momento, nos vemos en un ratico porque tengo que hacer una diligencia. A continuación, voy a identificar los ingredientes para hot dogs de estilo de Chicago. Tenemos, número uno, pues, hot dogs de carne de res. Bendecido por un rabino, son Hebrew National. Tenemos mayonesa, tenemos mostaza, tenemos pimientas importadas, tomates, cebollos, tenemos pan con semillas, tenemos celery, tenemos jalapenos y tenemos hot chili peppers. Wow, Mark, ya no puedo esperar más para probar estos ricos y suculentos perro calientes al mejor estilo Chicago. Así que vamos a llevar a cabo la primera pausa y ya regresamos con mucho más de este super episodio de Cocinando con Mickey por Telemundo Indie. Ya regresamos. En Taquería La Furia podrás disfrutar de auténticos sabores mexicanos fusionados en cada uno de sus platillos. Ven y descubre por qué somos una excelente opción para aquellos que buscan sabores auténticos y una experiencia gastronómica única en la ciudad de Indianápolis. Uno de mis platillos favoritos, el molcajete de mariscos, una deliciosa combinación de camarones, pulpo, patas de cangrejo, mejillones, filetes de pescado y langostinos. Acompañado de una exquisita salsa especial de la casa, arroz y una fresca ensalada. En nuestro bar contamos con una amplia selección de bebidas alcohólicas que complementan nuestros deliciosos platillos de marisco. Disfruta de nuestras cervezas nacionales e importadas en un ambiente acogedor. En Taquería La Furia te sentirás como en casa. Bueno, mi gente, aquí nos encontramos de regreso en este super episodio de Cocinando con Mickey con mi amigo Mark Applegame. Bueno, Mar, manos a la obra. ¿Qué es lo primero que vamos a utilizar? Digo, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para preparar los perros calientes? Bueno, pues preparar la cebolla y los tomates y lo voy a hervir. Hervir la sal. Ok, yo te voy a ayudar con hirviendo, perdón, las salchichas, ¿te parece? No, me parece. Ok, Mar, la primera pregunta que te tengo a ti es, ¿quién es Mark Applegame? ¿Cómo te defines? Bueno, realmente pues gran parte de quien soy, obviamente es soy abogado y así que me dedico mucho tiempo a trabajar, pero si ayudo a mis clientes, no me importa trabajar mucho. Pero cuando no estoy trabajando, pues me gusta bailar. Estoy estudiando, pues, estoy tomando lecciones de como bachata, salsa. Me gusta viajar en México, Latinoamérica. Y realmente siempre sigo a una persona como que me gusta. Voy a poner a hervir dos salchichas, ¿está bien? Sí, perfecto. Bueno, lo que me ayuda es que siempre he sido una persona que me gusta, ver cómo viven gente en otros países, cómo sus puntos de vista, cómo piensan, cómo sus costumbres, porque pues siempre he sido así, ¿no? Mark, eres originalmente de Indiana, ¿de qué parte exactamente? Bueno, de aquí en Indiables. Pues, nací en Baltimore, Maryland, pero pasé la mayor parte de mi juventud aquí en Indiana. Ok, y algo que pregunta mucha gente, ¿qué fue lo que te motivó a ti a estudiar español? ¿Por qué español? Bueno, yo pensé que fuera lo más útil en los Estados Unidos, nada más de inglés. Y pues yo quería, realmente quería viajar en México, quería viajar en Latinoamérica. Y por las chicas, obvio. Ah, bueno, sí, son muy bonitas. Mark, ¿qué es lo más difícil de aprender otro idioma? Lo más difícil para mí fue como el vocabulario, porque eso lleva tiempo. No puede como, tanto que uno estudia, tiene que, pues, pues, lleva mucho tiempo para aumentar. Que lo vaya por el vocabulario, ok. Y otra cosa que el español es muy diverso, muy amplio. Ya, eso iba a ser, es como entender los diferentes, pues, acentos, porque lo de Argentina es muy diferente de lo que, como Cuba, o lo de España, o lo de México, pues. Y tengo clientes de toda Latinoamérica, a veces, como, oh, bueno. Pero, pero sí comunicamos. Siempre podemos comunicar. Mark, otra preguntita. ¿Cuáles son los casos más comunes en que los latinos te piden ayuda cuando llegan a tu consultorio? Sí, aquí en India, porque lo más, lo más básico y lo más frecuente para mí son como accidentes de trabajo, ok. Porque hay mucha gente que está trabajando en, en como construcción, en, 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 como profesiones muy duras, ¿no? Y a veces peligrosos, obviamente, inmigración y también como casos de, de delitos de tráfico. Hay mucho de eso, ¿por qué? Por ejemplo. Para las razones, ¿no? Ok. Como manejarse de licencia. Ok. Ah, eso, eh, eso es muy común. Ok. Ya. Bueno, el equipo de producción te tiene preparado dos casos particulares, así que yo te voy a invitar a que mires a cámara 2 para que veas el primer caso. Adelante, video. Hola, Mar. Mi nombre es Génesis Luna y quisiera saber lo siguiente. He regresado a mi trabajo después de haberme hecho una operación en mi rodilla derecha y mi empleador no está respetando las limitaciones impuestas por mi doctor. ¿Qué debo hacer en este caso? Ya que no quiero perder mi empleo. ¿Qué me aconsejas? Bueno, en un caso así, el empleador tiene que respetar sus restricciones. Si no respetan sus restricciones, tiene que peticionar con la Junta de Trabajadores del Estado de Miami. Porque eso sí se puede corregir. Eso realmente no es correcto. Ok. Eso es algo que yo podría tratar muy fácilmente. ¿Algún, algún, algún número donde la gente se pudiese comunicar? Me puedo llamar. Es 17441-3042. Ok. Tenemos un segundo caso. Ok. Adelante con el video. Hola, licenciado Mar. Soy Marlene Balagueras. Y me pregunta la siguiente. Si mi empleador toma la decisión de despedirme por la acumulación de puntos, todo motivado por mi enfermedad, ¿puedo yo aplicar al desempleo? Eso realmente depende de la política de la compañía. Porque realmente, Indiana es como emplear a su voluntad. Realmente es más probable para los empleadores. Pero realmente yo tendría que ver como el panfleto, digamos, como el libro de las, como la política de la compañía. Para ver si están, pues, conformando con sus propias reglas, ¿no? Bueno, voy a chequear los perros calientes, Mark. Voy a chequear los hot dogs. Esto ya se está hirviendo, mi gente. Vamos a llevar a cabo otra pausa y ya regresamos con mucho más porque estamos aprendiendo muchísimas cosas interesantes hoy con el abogado Mark Applegale, el abogado de los hispanos. Así que ya regresamos. En Mr. Pulpo creemos que el cliente se merece lo mejor. Y con eso en mente hemos diseñado un delicioso y suculento menú que incluye platillos auténticos mexicanos, así como especialidades de marisco. En Mr. Pulpo contamos con música en vivo durante todos los fines de semana y también karaoke para ustedes. Las bebidas y las margaritas no pueden faltar. Así que no tienes excusa para no venir a cenar con nosotros. Mr. Pulpo, tu mejor opción en Marisquería. Visítanos. ¿Has sufrido algún accidente? Soy licenciado de Mark Applegale, abogado. Tengo 30 años sirviendo a la comunidad latina en Indianapolis. No me pagas nada hasta haber ganado su caso. Consulta gratis. Llámame a 317-441-3012. ¿Qué lindo fue saciar tus deseos en mi piel? ¿Qué lindo fue besar tus labios con sabor a miel? Pero tendrá que pagar lo que la vida... Oh, wow. Dice aquí, se busca modelo para televisión. Ok. Esta sería mi oportunidad para triunfar como modelo. Sí, voy a llamar. Estoy tan emocionada porque hoy es el casting. Vamos a ver si esta es la dirección. 4661. Déjame ver. Oh, sí, sí, aquí es. Ahí está la dirección. Y vamos a estacionarlos aquí. Bueno, ya llegué. Vamos a cumplir mis sueños de ser una modelo. Hola, buenas tardes. Soy yo, Megan, la muchacha que llamamos para el casting. Hola, Megan, ¿cómo estás? Aquí estoy en la puerta. Ok, ya te abro la puerta. Vale, ya te veo. Ok, gracias. Megan. Yo soy Megan. Bienvenida. Muchísimas gracias. Eduardo, pasa. Claro que sí. Bienvenida, Megan, a Eduardo Productions. El lugar donde tus sueños se pueden hacer realidad. Claro, si trabajas por ello, ¿verdad? No, la verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy muy emocionada. Siempre he querido ser una modelo profesional y la verdad confío en ustedes. Megan, veo que cuentas con los atributos que estamos buscando. Claro que sí. Así que estás lista para la sesión de fotos. Claro que sí. Vamos a darle. Vamos a darle. Esa blusa te queda super sexy. Ay, Dios mío. ¿Quién es? Señor Eduardo, si puede. Clarisa, estoy en plena sesión de fotografía. Te traigo un cafecito. Pues pase. ¿Cómo estás, Clarisa? Me he traído un cafecito. Ay, Clarisa, tú siempre en los momentos que no te debes de presentarte. Gracias. Te presento a Megan. Ay, mucho gusto. Posiblemente quede en la agencia. Está en su primer entrenamiento y lo está haciendo espectacular. Ay, mucho gusto, señorita. Gracias, Clarisa. Guau, Megan. Tus fotos quedaron espectaculares. Ay, muchísimas gracias. Quiero que sepas que tienes demasiado talento. La semana que viene voy a grabar la campaña publicitaria más importante de toda mi carrera. Y yo quiero que tú seas la modelo. Ay, muchísimas gracias. Qué emoción. Espero que sí. Es una campaña de jabones. Lo único que va a hacer es con un poquito menos de ropa. Para, deja de estarme tocando, por favor. Piénsalo. Consultalo por la moda y luego hablamos. ¡Eduardo! ¡Alea! Mi fotógrafo favorito, mi amor. Mi amor. Ahí está. Qué feliz. Mira, ponte aquí. Quiero presentarte a una posible nueva modelo de nuestra agencia. La hermosa Megan. Megan Pamelda. Hola, quiero mucho gusto, Pamelda. Mucho gusto. Estás en las mejores manos. Él es espectacular. Él cambió mi vida. La verdad, este hombre es maravilloso. Bueno, Megan, como te digo, Eduardo cambió mi vida. Él fue el que me consiguió mi última película. ¿Te imaginas? Señor Eduardo, lo llaman del telemundo. Oh, my God, chica, la dejo, la dejo. ¿Qué pasó? Ok, Eduardo, nos vemos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando? Llevo alrededor de cinco años, más o menos, porque... ¿Qué tipo de cosas haces con Eduardo? Megan, tú no sabes lo que se hace en un estudio. No, porque es mi primera vez. Pues, chica, tienes que espabilarte, aquí tienes que mostrar, tienes que trabajar, te van a ofrecer cosas, pero mira, tú tienes que mirar para adelante el dinero, mi amor, el money, salir adelante, salir de ese lugar donde tú estás, chica. Aprovecha. Sí, pero no este tipo de cosas. O sea, yo no voy a dejar de que alguien me empiece a manosear, a tocar, a quererme ver desnuda, a quererme ver mis partes. Por esto, la verdad, no. Bueno. Sé que este mundo era diferente. No esperaba esto, la verdad. Pamela, te necesito. Me voy, Megan. Tengo que trabajar y yo tengo una película y tengo mucho dinerito en puerta. Te quiero, cuídate. Pamela. Aprovecha. Me voy. Ay, Diosito, perdóname, pero no pienso sacrificar mis valores por este trabajo. Prefiero comenzar de nuevo. Este lugar no es para mí. Hola, hola. Les habla Enrique, Kike Camacho. Aquí en las jugadas de Cocinando con Miki por Telemundo Indy, canal 19. Un nuevo segmento de deportes. Aquí Cocinando con Miki. Hoy comenzaremos hablando sobre el fútbol europeo y empezaremos con la Liga Española, donde el Real Madrid, en una importante remontada para seguir luchando por la Liga Española, ganó 2 por 1 ante Las Palmas con goles de Vinicius Junior y Aurelín Chámery. Y para el cierre tenemos la Liga MX, donde el Nescaza y el América empataron 0 por 0. También el Cruz Azul le ganó 2 por 1 al Mazatlán. Estos son los dos equipos más emblemáticos del México. También tenemos una noticia en que Chicharito Hernández va a estar en la Chivas de Guadalajara y hoy le estaban haciendo los exámenes médicos. Vuelve una estrella a su país, una estrella a México. Esto será un boom en la Liga Mexicana en su nivel y en todo el marketing de lo que lo relaciona. Y no se olvide de sintonizarnos, aquí cocinando con Miki por Telemundo Indie. Esto es En la Jugada con Enrique y Quique Camacho. Bueno, mi gente, aquí nos encontramos de regreso en este episodio de Cocinando con Miki, ya con los perros calientes más suculentos que son los de Mark Applegate. Sí, claro que sí. Sí, sí. Ya sacamos este hot dog y ahora aquí viene lo siguiente. Vamos a picar, ¿qué? La cebolla, el tomate. Todo es fácil. Ok. ¿Me quieres ayudarte con algo, Mark? Ok. Si quieres ver tú picando la cebolla. Y la siguiente pregunta que te tengo es la siguiente. ¿Cuál ha sido el caso más difícil que has tenido que enfrentar durante todos estos años en tu carrera y que tu cliente haya sido un latino? Bueno, sí, yo tuve un caso en que había copropietarios de un negocio, digamos, son socios conjuntos, o nuevos conjuntos de un negocio. Ok. Se puso más oración, ya no se llevaba muy bien y por eso no podías bajar un negocio. Y lo problema es que no había un contrato de compra y vente. So, fue un poco difícil porque empezaban a recuperar fondos de las cuentas de los negocios. So, yo tuve que presionar un aporte para asignar un guardiana o un guardión para proteger los activos y bienes del negocio y los ingresos. Y si podemos convencer al juez para dividir los bienes activos de una manera justa. Y eso fue muy difícil porque cuando no hay un acuerdo de compra y vente, es algo que yo quisiera aclarar en los shows futuros. Si hay que no es en plática, yo quisiera hablar más en detalle de ese caso. Claro que sí. Yo te estoy ayudando aquí, Mark, y estoy picando lo que es el tomate y lo que es la cebolla. Y ya los perros calientes, como ven mi gente, ya están dentro del bumb, ¿verdad? Ajá, sí. Me encanta. Bueno, Mark, quiero que sepas que te tuvimos preparada una súper sorpresa. Ok. Ok, así que te invito a que mires a Cámara 3 para que veas el siguiente testimonio. Adelante con el video. Hola, Mark. Mucho éxito en todos tus proyectos. Quiero darte las gracias por esta larga amistad. Más de 20 años siendo amigos. Siempre has sido muy constante y has estado ahí en los mejores y los peores momentos. Gracias por tu amistad y espero que te vaya chévere. Hola, Mark. ¿Cómo estás? Pues nada, quisiera aprovechar la oportunidad que me dan aquí para saludarte, para desearte, pues, lo mejor en tus proyectos, este, tanto los que estás desarrollando ahorita como los que se vengan en el futuro. Yo siempre he pensado, vi, que tú tienes un gran potencial para ayudar a la comunidad latina y un gran corazón. Este, así que, pues, yo espero que puedas seguir ayudando a mucha gente porque estoy segura que lo haces todos los días. Este, así que, te mando un abrazo y te mando mis mejores deseos para tus proyectos. Bueno, Mark, ¿qué te ha parecido este video? ¡Sorpresa! Yo no anticipaba eso. Esos son algunos de mis amigas me parecen mucho más. Bueno, llegó la parte que más me gusta del programa. Ok. Vamos a descubrir qué dice la gente. ¿Estás listo para jugar? Sí, estoy listo. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, mi gente, bienvenidos al episodio de ¿Qué dice la gente? ¿Estás listo para jugar, Mark? Sí. Bueno, entonces que la modelo le dé vuelta a la ruleta. Adelante, modelo. Ya que sí, la modelo. Y la primera categoría es Hollywood. ¿Qué famoso transatlántico se hundió en su primer viaje en el año 1912? Primera opción, el Britannic. Segunda opción, el Typing. Y tercera opción, el Titanic. ¿Cuál es tu respuesta, Mark? Titanic. ¿Respuesta definitiva? Sí. Ok, vamos a ver qué dijo la gente. Bueno, mi gente, bienvenidos aquí a otro episodio de ¿Qué dice la gente? Y nos encontramos en compañía de ¿Cuál es tu nombre? Robert Castro. ¿Y de dónde eres, Robert? De Venezuela, Caracas. Saludos a toda la comunidad de venezolanos que hacen vida aquí en la ciudad de Indianápolis y especialmente a mi gente de Caracas, claro que sí. Bueno, ¿estás listo para responder? Yes. Ok, comenzamos. ¿Qué famoso transatlántico se hundió en su primer viaje en el año 1912? Primera opción, el Britannic. Segunda opción, el Typing. Y tercera opción, el Titanic. El Titanic. ¿Respuesta definitiva? Definitiva. Ok, y la respuesta es el Titanic. ¡Respuesta definitiva! ¡Vuelta a la ruleta! Dale. Cultura general. ¿De qué país vino la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos? Primera opción, Alemania. Segunda opción, Italia. Y tercera opción, Francia. ¿Cuál es tu respuesta, Mar? Piénsala bien. Francia. Francia. Vamos a ver qué dice la gente. ¿De qué país vino la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos? Te voy a dar tres opciones. La primera, Francia. La segunda, Alemania. Y la tercera, Italia. ¿De qué país vino la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos? ¿Cuál es la respuesta, Robert? No, no. No, no, será que será Francia. ¿Respuesta definitiva? Definitiva. Y la respuesta es... ¡Correcta! Y la respuesta es correcta. Y la última, la última, la última pregunta y se va a ganar el gran premio. La última pregunta para amar en este que dice la gente. ¡Vuelta a la ruleta! ¡Vámonos! ¡Hollywood! ¡Ok! ¿De qué película de Disney es el Príncipe Azul? Número uno, La Sirenita. Número dos, Pinocho. Y número tres, La Cenicienta. Esa es Cinderella. ¿Respuesta definitiva? Vamos a ver qué dijo la gente. Primera opción, La Sirenita. Segunda opción, Pinocho. Y la tercera opción, Cenicienta. La Cenicienta. ¡Y la respuesta es correcta! ¡Marce ganó esta! Estos Unify Dollars de Xfinity y una taza de Stone Free Community, cortesía de Esquendia Apartments. La mejor locación, al mejor precio. Y la siga, ya sabes, si estás buscando un departamento en el norte de la ciudad, no duden en contactarse con mi gente de Esquendia Apartments. Bueno, tres, buenos apartamentos, súper bonitos y comedores. Bueno, mi gente, esto ha sido todo en ¿Qué dice la gente? Mira, muchachitos, ustedes se olvidaron de mí, ¿dónde está mi perro caliente? No, no, ven acá, vamos a probar este Chicago style. Dale, Mila, dale, métete en la chalchicha. ¡Ay! ¡Bien! ¡Vente puntos! ¡Vente, recomandado! Toma, mira, métete el coltón. Bueno, mi gente, esto ha sido todo, así que nos vemos la próxima semana en otro episodio de Cocinando Comity. ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!